¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol & Fan. Atención porque traigo una noticia que ha pasado, para mi sorpresa, un tanto desapercibida. Y es que, ni más ni menos que Neymar podría perderse la final de la Champions si la UEFA se pone seria. Y todo por este gesto, el de quitarse la camiseta y cambiarla con otro jugador del Leipzig, un gesto que, lógicamente, en cualquier otra circunstancia no sería, ni de lejos, un problema, un agravio, digno de una tarjeta amarilla... No, no, para nada. Pero, con las circunstancias actuales, tenemos a un Neymar que ha intercambiado la camiseta, algo que el protocolo de la UEFA prohíbe expresamente debido al COVID. Es decir, que el jugador nunca debió hacer ese intercambio de camisetas, ni quitársela siquiera, bueno, justo al finalizar el partido del PSG con el Leipzig. ¿Podría ser penalizado de manera que se perdiera la final? Yo, personalmente, tengo mis dudas. Yo, personalmente, creo que la UEFA va a intentar flexibilizar porque, como tienen de reglamento a rajatabla, Neymar se pierde la final. Y, digamos que la juega el PSG contra el ganador de Bayern de Múnich y Olympique de Lyon, pues no me extrañaría nada que el equipo contrario, es decir, Bayern u Olympique, si ven a Neymar entre las líneas, entre las filas, en el once inicial del PSG, pudieran presentar una queja, quejarse, decir que, oiga, este tío no cumplió el reglamento, no debería estar aquí. Así que, mucho ojo, estoy expectante a ver qué va a hacer la UEFA en este sentido, porque, lógicamente, por un lado, para el espectáculo, que no esté Neymar es un desastre, porque, desde luego, está siendo uno de los mejores jugadores o más destacados dentro de esta fase de Champions. Y, por otro lado, también entiendo que, si hay un reglamento, hay que cumplir la rajatabla, y lo tiene que cumplir Neymar, lo tiene que cumplir cualquier jugador. Que, seguramente, fue un despiste, que, seguramente, fue un acto reflejo propio de hacerlo prácticamente todos los partidos de su vida, intercambiar camisetas con otro jugador, por supuesto, pero que, también es cierto que alguien debió avisar, alguien debió recordar, alguien debió decir, cuidado, que no se intercambien camisetas, que no se puede, que está prohibido. Y es que así lo establece el protocolo de la UEFA, o sea, es que son muy estrictos y están siendo muy estrictos con este tema, y yo, en particular, me alegro bastante. Me llama la atención que justo hoy hayan dicho que quieren celebrar, no lo recuerdo bien, pero, en breve, me parece que era la final de la Supercopa de la UEFA, quiero recordar, no estoy seguro, voy a repasar el artículo, me parece que quieren que ya haya público para ese partido, es decir, este mismo año. Yo, personalmente, los veo muy optimistas. Si se llevan la final a algún país que haya sido menos golpeado por la pandemia, tipo Portugal, tipo Grecia, tipo, no lo sé, Alemania, Noruega, pues me puede cuadrar, pero, de otra manera, sinceramente, lo veo bien complicado que haya ya este mismo año público en los estadios, pero, en cualquier caso, me alegraría porque significa que es síntoma de que nos estamos recuperando. Así que vamos a ver qué ocurre con Neymar, atención, mal gesto del brasileño, seguramente olvidadizo, pero, bueno, en cualquier caso, vamos a ver qué ocurre. Dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fun.